Hemos tomado la bandera de Bolívar y yo les pido a todos que hagamos todo cuanto haya que hacer para que 200 años después derrotemos al imperialismo norteamericano y contribuyamos a salvar la vida en este planeta echando abajo este peligroso imperio que amenaza al mundo entero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo a la relación es cualidad Voy a bailar, pero yo voy a bailar